Natalí 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 En la distancia Tu recuerdo Vive en mí Yo que fui Tu amor del alma Y a tu vida Tanto di ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? Natalí A mi atardecer Ya no has vuelto más ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te esperará? Natalí Natalí Ayer mi calma Hoy cansado De vivir De vivir Sin la esperanza De que vuelvas Junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya El amanecer? El amanecer Oye tú cantar ¿Qué será que a ti? ¿No te importa ella? Que yo sufra así Natalí ¿Quién te cuidará? Vivirá Vivirá por ti Vivirá por ti ¿Quién te esperará? ¿Quién te esperará? Natalí ¿Qué será que a ti? No te importa ella No te importa ella Que yo sufra así Natalí 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 Natalí